¡Hola a todos! El inglés sigue siendo la asignatura pendiente de mucha gente. Igual que ellos, hay mucha gente no tan famosa que también le cuesta eso del inglés. Bien porque de pequeños no le prestan atención en el cole o porque de mayores no tienen la oportunidad de practicarlo, el caso es que a mucha gente el inglés se le sigue resistiendo. Pero por suerte, para ellos y para mucha otra gente que esté intentando aprender un idioma, la tecnología nos puede servir de mucha ayuda. ¿Cómo? Muy fácil, con aplicaciones como Babbel. He probado Babbel durante unas cuantas semanas y en este vídeo quiero explicaros cuál ha sido mi experiencia, cómo se utiliza la aplicación y si realmente funciona o no para aprender un idioma. ¿Quieres ver más? ¡Vamos allá! Babbel es una aplicación gratuita para tu teléfono móvil con la que puedes aprender fácilmente los conceptos básicos de un idioma. Actualmente tiene soporte para 14 idiomas, inglés, francés, alemán, italiano, polaco, portugués y un montón más. El contenido de Babbel de cada idioma está dividido en cursos y dentro de cada curso tienes varias lecciones. Estos cursos se clasifican por nivel. Así, si no tienes ni idea del idioma, puedes empezar por el primer curso del nivel principiante, que empieza por lo más básico. En cambio, si estás estudiando un idioma que ya estudiaste en su día, que lo hiciste en el cole o fuiste a clase y luego lo dejaste abandonado, puedes empezar por los llamados cursos de recuperación, que te ayudan a repasar un poco los conceptos básicos y te ponen al día del idioma. Las lecciones de Babbel son muy variadas. Generalmente incluyen conceptos de gramática, vocabulario y expresiones y una serie de ejercicios para repasar todo lo que se ha dado de teoría. Los ejercicios también son bastante variados. En ocasiones tendrás que repetir algo que dice el móvil para practicar tu pronunciación, escoger una palabra entre varias opciones para completar una frase o escribir una palabra que acabas de aprender en la lección. En general se cubren todas las áreas de un idioma. Vocabulario, expresión escrita, expresión oral, gramática... Así el aprendizaje se hace más divertido y más ameno. Las lecciones de Babbel incluyen un poco de todo. Desde conceptos del idioma para principiantes o para nivel intermedio hasta lecciones centradas en gramática, uso del idioma en situaciones especiales como por ejemplo el trabajo, repaso de la expresión oral y escrita o incluso lecciones centradas en vocabulario de áreas muy concretas. Deportes, ropa, viajes, relaciones entre la gente, un montón de cosas. ¿Y cómo funciona la cosa? Muy fácil. Tú tienes acceso a todas estas lecciones y simplemente cuando tengas un momento o te apetezca o tengas un huequecito, pues te coges una y empiezas a estudiar. Lo bueno de Babbel además es que no tienes que seguir las lecciones en un orden concreto. Así por ejemplo, si empiezas por la lección de principiante y te das cuenta de que es demasiado fácil y que tú ya sabes un poquito más, puedes saltarte el resto y seguir por las de nivel más avanzado. O si un día te apetece hacer algo de vocabulario y no la lección de gramática que te toca, pues dejas el apartado de gramática a un lado momentáneamente y te vas a por el vocabulario. Lo bueno de Babbel es precisamente eso, que tú puedes escoger el lugar y el momento en el que quieres estudiar. Es flexibilidad total. Las lecciones de Babbel se pueden completar como mucho en 10-15 minutos, así que cualquier momento es bueno para estudiar un poquito. Un concepto que me gusta mucho de Babbel son los llamados repasos. Cuando estás estudiando un idioma, el problema es que el vocabulario que has aprendido hace una semana o un mes o dos meses, si no lo practicas, se te olvida. Babbel intenta poner remedio a este problema mediante los repasos. Una lista de todas las expresiones y vocabulario que has estado estudiando en las últimas lecciones que se te presenta para que vuelvas a estudiarlo de nuevo. El repaso se hace de forma espaciada, es decir, no es cada día tienes 20 palabras, sino que según las lecciones que vayas estudiando, pues se generan nuevas listas de repaso. Así siempre, tienes fresco en la memoria todo el vocabulario y expresiones que hayas dado en lecciones anteriores. Y con estos repasos periódicos ayudas a que pasen de la memoria a corto plazo a la memoria a largo plazo. Ahora bien, ¿esto de estudiar un idioma con Babbel funciona? Pues sí y no. Me explico un poco. Babbel es perfecto para tener un primer acercamiento a un idioma que no conoces o para repasar los conceptos, vocabulario, expresiones y gramática de un idioma que estudiaste hace unos años y que luego dejaste abandonado. Para eso funciona estupendamente. Además, es un primer contacto con ese idioma que te permite un poco ver cómo es y qué conocimientos tienes y qué tal lo llevas antes de comprometerte a algo más serio, como por ejemplo apuntarte a una academia o contratar un profesor particular. Otra ventaja de Babbel es que además el desembolso económico comparado con el de unas clases o una academia es muchísimo menor. Puedes elegir entre varios planes de precios. Cuanto más tiempo contrates, más barato te sale la cuota de cada mes. Lo más barato es un año que acabas pagando 5 euros al mes. Pero si no te quieres comprometer durante tanto tiempo, puedes contratarlo durante 6, 3 o incluso solo un mes. Otro punto muy a favor de Babbel es que es totalmente flexible. Tú eliges el momento y el lugar en el que quieres estudiar. Y como las lecciones se hacen en muy poquito tiempo, realmente cualquier momentito libre que tengas es perfecto para repasar una lección más. Pues cuando vas en el metro, de casa al trabajo, de trabajo a casa, cuando esperas a que venga el bus, cuando estás esperando en el médico, cuando tienes un ratito antes de ir a dormir, cuando te levantas por la mañana con el café... Y además, como lo haces por tu cuenta, pues se te pasa un poco la vergüenza esa que tenemos muchas veces cuando hablamos un idioma que no controlamos, no tienes la presión de tus compañeros de clase que te están mirando o el profe que está esperando que le contestes, sino que como estás tú solo, pues con el móvil y nadie te dice nada, pues bueno, pierdes un poco esa vergüenza y te animas a practicar más. Otra cosa que me gusta mucho de Babbel es la diversidad que le pone tanto en lecciones como ejercicios. Son bastante variados y eso anima a que el aprendizaje también sea un poco más entretenido. En definitiva, es una muy buena aplicación para tener un primer contacto con un idioma o recuperar ese contacto que tenías y hacer un repaso general de la gramática básica y del vocabulario. Pero, porque hay un pero, Babbel se queda corto en algunas cosas. Como decía antes, es una app perfecta para tener un primer contacto con el idioma y aprender todo lo básico de gramática y de vocabulario. Pero no profundiza, no va más allá, no explica cosas más complejas y, claro, falta también la figura de un profesor o de alguien al que puedas recurrir y preguntar en caso de duda. También, y aunque las lecciones realmente son variadas y los ejercicios también, a la larga se hacen repetitivos y sobre todo si haces todo el curso completo. Y lo más importante, aunque esto tampoco es problema de Babbel ni es un fallo de la aplicación, es que en este tipo de aplicaciones es imprescindible la voluntad del usuario. De nada sirve que te contrates 6 meses de Babbel si luego no lo vas a utilizar. Tienes que ser tú mismo el que te obligue a pasar esos 10-15 minutillos cada día con lecciones y con repasos para realmente notar que Babbel te ayuda y que vas avanzando en el conocimiento del idioma. Claro, es el contrario a la ventaja de que estás tú solo y que puedes practicar cuando y como quieras. Precisamente por eso, como no tienes un profe que vaya detrás de ti poniendo deberes o poniendo exámenes, pues todo depende de la voluntad de uno mismo. Y por último, un puntito que también he echado de menos en Babbel y que he visto en otras aplicaciones similares, es que le falta algo para engancharte, algo para hacerte volver a la aplicación. Aunque sean los típicos puntos o logros o medallitas que te dan en algunas aplicaciones y que quieras que no, pues te animan un poco a seguir adelante y a superar tus propios retos. En resumen, Babbel me parece una aplicación estupenda para empezar a aprender un idioma o para recuperar el contacto con un idioma que estudiaste hace unos años y que luego dejaste abandonado. Hace un repaso muy bueno de gramática, de vocabulario, de expresiones y te da un primer vistazo del idioma que va muy bien. En mi caso, he estado repasando alemán con ayuda de Babbel. Es un idioma que estudié hace muchos años y que luego dejé abandonado. Y ahora con Babbel, pues he podido recuperar bastante vocabulario, recordar un poco cómo funciona el idioma, todas las estructuras básicas, la gramática básica. Y sí que te devuelve un poco el gusanillo por estudiar el idioma y por seguir aprendiendo más. Así que como decía, para un contacto así básico, estupendo. Pero si quieres profundizar, si quieres ir más allá, si te lo quieres tomar más en serio el tema del idioma, sí que conviene que te apuntes a clases o a una academia. Incluso si ya estás yendo a clase, me parece que Babbel es una herramienta muy buena con la que complementar tus conocimientos. Y seguir practicando en cualquier momento. Si te ha gustado este vídeo, hazle un like. Y si no quieres perderte ninguno de los vídeos que subo cada semana sobre aplicaciones, gadgets, trucos de software y mucho más, suscríbete a mi canal haciendo clic aquí, en mi cabeza. ¡Hasta la próxima!